Los clásicos, como yo creo, Kid Money, yo creo que son mis bateristas favoritos, pero Gulp, alcanzar a tocar como un Kid Money, si la veo, la veo complicada, me gusta mucho por el club lesiva también de Charlie Watts, es muy, muy certero, incluso hasta Ringo se hace muy bueno, con bateristas, ya está, es límite, sí, baja. Es que hay muchas, por ejemplo, la primera vez que estuvimos grabando, pues era metrónomo, y era composición, y no, aquí, con el acá, y así bien correcto, y con Hugo, por ejemplo, fue un proceso más libre, entonces él me decía, pues no puedes, pues ni medo, toca, cagala. Igual él salió algo chido, y pues la verdad sí salió algo chido, al final día nos dejó, nos dio como, es que como es su casa, entonces nos recibió como en su casa, al igual, así, que hagan lo que quieran, y pañen con chelas, vengan a Cotorrea, traigan chido. Traigan chido. 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 Chido.